Bondadoso Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, que tú estés aquí a través de tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros corazones para aceptar tu Santa Palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico Mateo 16, 18, nos dice de esta manera. Más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchas iglesias por ahí dicen que es que Cristo edificó su iglesia en Pedro, pero no es así. Cristo estaba hablando en esta roca, edificaremos iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Nos damos cuenta también que al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Sin embargo, Pedro todavía está esperando la segunda venida del Señor bíblicamente. Porque hay muchos que dicen también que no, que cuando uno se muere se va al cielo. Pero el que muere no va al cielo, el que muere va a siete pies debajo de la tierra, el espíritu que Dios le dio, sí que vuelve a Dios. Entonces quiero hablarle sobre los textos, tengo dos o tres textos que nos indican que Cristo, según este texto nos dice, que Cristo es la roca. Si vamos a Deuteronomio 32.4 Deuteronomio 32.4 Nos dice la santa palabra, él es la roca, cuya obra perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad es en él, es justo y recto. Y ese era Cristo Jesús aquí en la tierra. El quince dice, y engrosó Jesurún y tiró coces, engordate, engrosate, embritiste y dejó a Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. Segunda de Samuel Segunda de Samuel 22.2 y 3 Dice así, dice así, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi salvador, Dios de mi roca, en él confiaré mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio. Mi salvador que me librará de violencia. El salmista conocía muy bien a Cristo Jesús. Y aquí aparece en la Biblia como la... Si vamos a Salmo 18 Salmo 18.2 Aquí en este texto vemos que tenemos que confiar en Cristo. Como nuestro salvador, como nuestro salvador, no hay otro, no hay otro en el mundo que no en el universo. Tan solo Cristo Jesús, en Cristo Jesús hay salvación. Salmo 31.2 Inclina a mí tu oído, líbrame presto, seme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme. El 61.2 Dice... Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye, a la peña más harta que yo me conduzca. Vemos como estos textos nos enseñan que en Cristo Jesús es la roca. Que nosotros debemos poner nuestra confianza en la roca que es Cristo Jesús. En una pequeña historia que con tal... Un amigo mío allá en Pensilvania, el nombre de él era Cebollero. Él fue al ventista y se salió. Pero volvió a los brazos del Señor, se bautizó. Y cayó con un cáncer. Un cáncer terminal. Estuvo en el hospital, yo fui a verlo. Fui dos o tres veces a verlo. Y... Él tenía la fe en Cristo Jesús. Cuando las hermanas de la iglesia iban a visitarlo, él le pedía que cantaran himnos. Él no se veía que era una persona que estaba angustiada ni nada de eso, con un cáncer terminal. Y él alababa el nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de nuestra roca divina, alabarle el nombre de Dios. Yo pienso, si me mantengo firme, porque puedo caer, pero que Dios me dé la fuerza para levantar nuestro viaje, de verlo a él en el reino de los cielos. Porque él sabía en quién confiaba. Por eso te digo, hermano, yo sé en quién confío. Yo confío en Cristo Jesús. Isaías 17, 10. Nos dice así la santa palabra. Porque te olvidaste de Dios, de tu salud, de tu salud, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza, por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás simientes extraños. El 26, 4. Isaías 26, 4. Confía en Jehová, perpetuamente, porque el Señor Jehová es la roca por los siglos de los siglos. El 32, 2. Y será que el varón, como escondedero contra el viento, y como escogido contra el fulgón, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñaco en la tierra calurosa. Todos estos textos nos indican que Cristo es la roca. Cristo es Dios. Cristo es la roca y es la roca de la salvación. Mateo 7, 24. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo 7, 24. 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. No hace mucho, un amigo mío me hizo una historia que le habían dicho a él. Esta persona lo llamó y le dijo que él había aprendido a construir castillos en la arena, pero que los construía cerca del mar y venía la ola y lo tumbaba. Y él aprendió que si movía el castillo más adentro, más afuera, no, el mar no se lo iba a tumbar. Pero él está en una equivocación y lo digo así. Todo el que construye en arena, el viento viene y lo tumba. Se lo puede hacer en la montaña más alta. Ahora, pero si tú construyes en Cristo Jesús, no hay quien te tumbe porque es la roca de la salvación. Juan 14, 6 Jesús dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vuelvo a casi al primer texto que leí. Mucha gente creen, yo lo siento por ello, porque no leen la Biblia y creen que como Cristo le dijo a Pedro, también, te daré la llave para que lo que desenlace aquí será desenlazado en el cielo. Hay personas que todavía que le ruegan un ruego a Pedro porque creen que se va a salvar. Tristemente, hay muchas personas que lo hacen así e ignorante porque no leen su Biblia. Por eso yo a todo el mundo le digo, lea su Biblia para que nadie los engañe porque Satanás es muy hábil. Hay muchos, en muchas iglesias Satanás es muy hábil y con la misma Biblia engañan a uno también. Vamos a Hechos 4.12. Ya estoy acabando, yo predico poco. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2.5 Perdón, 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 perdón. Sí, es primera de Timoteo 2.5, lo que pasa era que yo estaba en segunda de Timoteo 2.5 y por eso no. Porque hay un Dios a sí mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este texto claramente me dice a mí que tan solo en Cristo hay salvación. No, no hay salvación en ningún santo que usted ponga por allá, por una esquina, ni por otra, ni por una vela que le prenda a otro por allá. Y me voy a dar el placer de decir esto, porque la Biblia me lo enseña. Cuando usted le prende una vela a un santo, se la está prendiendo a Satanás. Primera de Corintios, con esto a cabo, Primera de Corintios 10.4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. Yo creo que con estos textos que he leído en esta tarde han sido muy claros para decir quién es la roca y contestar el texto de Mateo de Mateo 16.18 que dice, Mateo, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. le voy a pedir a mi esposa que pase al frente y nos dirija con el último himno y tenga la oración. Himno 236 del himnario viejo. Gracias. Gracias. Gracias.